Era muy divertido verlo, tenía un componente muy pícaro, no era un tipo que te hablaba así a priori de frente y que te decía las cosas muy claras, te daba pistas y te daba pequeños datos que luego siempre esperaba ver cómo reaccionaba el que tenía enfrente. Siempre se divertía mucho, se divertía mucho haciendo su trabajo e invitando a los demás a participar de esa diversión. Un buen año, una buena cosecha era una película al año y hoy en día se hacen 14 en promedio y las películas, hay una buena ley de cine, hay gente que es muy activa, que con presencia permanente de los festivales más importantes y bueno, fue también una visión de alguien que apostó por el futuro. Jaime fue un modesto participante de ese proceso y veo sin duda dejó huella. Yo tenía el plano de rodar 15 días seguro, de asegurar 15 días en Medellín. Yo tenía el plan de trabajo, todas las locaciones esenciales que necesita estar en Medellín. Entonces, hacemos todas estas cenas en los primeros 15 días y yo después digo, vamos a ver qué pasa. Es decir, podemos quedarnos, nos quedamos y continuamos, pero los primeros 15 días ya tenemos esto y podemos terminar en otros sitios y hay demasiados problemas porque era muy peligroso. No había ninguna posibilidad de seguirlas ni en Colombia ni en el resto del mundo. En el resto del mundo todavía sigue siendo muy difícil, pero ya en Colombia gracias a mecanismos de ayudas y eso y el público, se siguió formando un público que quiere ver las películas colombianas. Pero cuando Jaime empezó a producir, era realmente muy arriesgado y en parte fue gracias a esas películas que se formó ese público.